Saca la pipa bro, quiero andar al millón La boca se cae y dislocado el quijador Cago a ma pa'l segón, anda al cien el viejón No me relajo, quiero andar en el avión Saca la pipa bro, quiero andar al millón La boca se cae y dislocado el quijador Sácate la pipa, la lata, huyacul Quiero andar siempre full Con la boca chueca, me siento trabado Pero bien feliz, como el marihuana A toda la banda que le gusta esto, levante la mano que suena perfecto Cada quien no me siento contento, frota en el humo traigo cargamento Atrás de la raya, estoy trabajando Los vas de cenizas, pa' seguir fumando Traigo mucha pila y mi cuerpo lo sabe Cuando me coloco, me pongo bien grave Mi pecho truena duro, como taquicardia Ahora que mequila, me suelta la rabia Es volando cráneos, quien trae esta ganga Voy a hacer que tengan, respeto a mi mafia Saca la pipa bro, quiero andar al millón La boca se cae y dislocado el quijador Cago a mapa el secón, anda al cien el viejón No me relajo, quiero andar en el avión Saca la pipa bro, quiero andar al millón La boca se cae y dislocado el quijador Pásame el gotero, que quiero andar bien entero Que la gente mueva el cuello con todo el pinche mugrero Es que ya hay volando cráneos para que lo sepa perro Me entreno entre la llama para quemarme en el fuego Júame fin y resurgirán de cenizas del tinte oro Super sal y a modo negro, este rap es verdadero Si se acaba la materia, tengo el número del huevo Si no que chingados pasa, pasa, pasa la melanza Combinado con la blanca para que brinque la raza Para que brinque la raza Saca la pipa bro, quiero andar al millón La boca se cae y dislocado el quijador La boca se cae y dislocado el quijador La boca se cae y dislocado el quijador Ando al cien el viejón No me relajo, quiero andar en el avión Saca la pipa bro, quiero andar al millón La boca se cae y los cabos quijaros